A la redacción de Enlace Noticias ha llegado un video de cámaras de seguridad donde se muestra la imprudencia de un conductor de camisa roja que transitaba por una de las calles del barrio Las Américas. El suceso ocurre cuando un motociclista arrolla a una mascota del sector. El joven al ver este hecho solo sigue su marcha escapando del lugar. La comunidad indignada busca el responsable de este suceso debido a que la mascota quedó con una fractura en su pata izquierda afectando la salud. Se recomienda a los conductores a tener en cuenta el exceso de velocidad por las diferentes calles del distrito para que no se sigan presentando este tipo de situaciones.